...producidas por Hollywood, esto implicaría, tomando en promedio una película de dos horas en promedio, implicaría que Hollywood hiciera releases hacia las salas de cine de 352 mil películas cada semana, entonces sería más o menos el equivalente que pudiéramos hacer de una forma sencilla de entender el volumen de lo que se está subiendo actualmente en todo. Llegamos finalmente a la marca de un billón de usuarios únicos cada mes, equiparable a lo que está también en Facebook, somos la plataforma más grande de video y se vuelve nosotros, lo vemos más allá que una plataforma solo de video, una red social adicional, porque el volumen de interacción que hay es bastante alto. 32 millones de usuarios tenemos en México, para que pueda ser relevante para la gente que está aquí en el país, 700 millones de estas 4 millones de reproducciones ya son en dispositivos móviles en forma global y vemos en casos tan extremos como Corea que el 90% de las reproducciones de videos es en dispositivos móviles, son el 10% y es en dentro. Entonces hubo una... hay un cambio un poquito de paradigma que es muy interesante, que se me hace muy positivo para YouTube. YouTube decide ser mobile first, los lanzamientos de productos van a estar enfocados primero en ser móviles y después en ser para este. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una experiencia móvil, la experiencia tiene que ser muy sencilla, muy intuitiva, muy rápida, ¿no? Porque no tienes la capacidad de estar haciendo muchos queries de forma sencilla, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer una apuesta por el tema móvil. El tema móvil va para allá, México será en el 15, 17% más o menos, Estados Unidos ya está arriba del 95% de las reproducciones móviles y no es la gente esperando en una estación de camión y viendo un video de los caminos, sino es conectado a través de una tablet, conectado a una velocidad avanzada a través de una velocidad de Wi-Fi, ¿no? Ese es el tema de mobile, que a veces mobile no es tan mobile para mí, ¿no? Entonces... ¿Cuántos de ustedes están viendo la tele y la tienen prendida y están escuchando a la tele, cruzar con la tablet y están mostrando videos a eso? Vamos a estar interactando a eso. Entonces, el tema de mobile con nosotros es muy, muy importante, ¿no? Este... dos referencias sobre las dos redes sociales, en el caso de Twitter, 700 tweets por minuto contienen un link de YouTube, ¿no? A veces mucho de lo que tenemos es a través de estas redes sociales que se comparten y cada día se consumó en 500 años de video dentro de Facebook, ¿no? Este... hay una solución del video dentro de Facebook que es el video, pero regularmente la gente tomando el video o tomando un URL de YouTube y compartiéndolo en redes sociales, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una distribución. Porque el signo de Yin y Yang, este... el... yo creo que el reto más importante, y estos números que se hablan de que es una plataforma muy grande, una plataforma que está llegando a un punto de tamaño de escala que cualquier movimiento que hagamos es un movimiento importante. Entonces, eh... tener 72 horas de contenido y dije, estándose cada minuto, es una bendición y es un ying, ¿no? Pero por otro lado es un yank, porque tienes que indexar este contenido de forma importante, que se descubra de forma efectiva. A veces queremos buscar y queremos encontrar este contenido. Y hay algo de retos, ¿no? Es sencillo, ¿no? Porque, eh... si ustedes conocen la plataforma Netflix, a veces con catálogos, con catálogos muy buenos, pero algo que tiene potencialmente un fuerte Netflix es que es sencillo de usar, ¿no? Estás a tres clics y aunque a veces las películas son películas viejas, si te entiendes ver, es algo que te entiendes. En YouTube, el inventario de contenido es mucho más grande, pero el tema de describir, de indexarlo correctamente es un reto, ¿no? Entonces, por eso es un ying y un jack que tenemos, yo creo que de los 500 ingenieros dedicados al video más brillantes también uno trabajando en encontrar estas soluciones más efectivas, pero sabemos que es un reto, ¿no? Entonces, eh... si quieres de... eh... vamos para explicarles un poquito del tema nuevo, del tema de partners. Vemos, pues, esos tres tipos de contenidos que están en YouTube. Uno es yo firmando el cumpleaños de mi hija y subiendo el video, que no tengo intención de monetizar, ¿no? O sea, simplemente es una herramienta más para compartir, que es el contenido generado por el usuario. Luego ya vemos, eh... una primera... un primer nivel de productores semiprofesionales de contenido. Y cuando entramos en la palabra profesional o no profesional, o premium o no premium, nos vamos a atorar una hora. ¿Ok? ¿Cuántos son los que no son mexicanos o no hayan escuchado de...? ¿Alguien no ha escuchado de Volvete el Humor? ¿Es como Germán? ¿No lo conocen? Ok. ¿Es como Germán? ¿O de Germán? Hola, soy Germán. Hola, soy Germán. Son blogs que se dedican a hacer, este, videoblog prácticamente de 7 minutos, 8 minutos, donde hablan de situaciones muy de teenagers, ¿no? Y ponen humor. Eh... el caso de Whatever es... fue el canal más grande de Latinoamérica por mucho tiempo. Ya pasó 4.1 millones de suscriptores. Este... eh... tenemos otro efecto de otro... otro... otro vuelo de algún parecido, ¿no? Bueno, este Germán que lo hace de su forma muy especial. Chileno que ya llevó a 5 millones de suscriptores. Él es el quinto canal que crece más rápido en todo el mundo. Él suma 60.000 suscriptores por día a su canal. Y está debajo de 4 canales que es Taylor Swift, Eminem, Rihanna y One Direction, ¿no? Y luego Germán, ¿no? Entonces... Es que... pero... véanlo por favor. Hola, canales Forever Tomorrow o Hola, soy Germán. Y pueden gustar eso o no, pero tienen unas hordas de seguidores y gente que disfruta la comedia, una comedia muy fresca, una comedia que te habla directamente. Entonces, que están en esta parte, ¿no? Y que han hecho un living de esto. A eso se dedica, ¿no? Y de esto vive. Entonces... Y luego tenemos esta parte... aquí este de premium es un poco... pues, la verdad es que es premium y que no es premium porque tenemos producciones que costan mucho dinero, ¿no? Y que tienen 50 vistas, ¿no? Cuando termas un video tiene 6 millones de vistas, ¿no? Entonces, ¿qué es premium, ¿no? Entonces, entender que son audiencias más jóvenes, audiencias endémicas, hombres, mujeres, entre 15 y 30 años que consumen y consumen mucho, ¿no? Entonces, y aquí tenemos este... el tema de disqueras, el tema de televisoras, este... que también tienen una presencia. Ellos nacieron en YouTube, ¿no? Ellos están adaptándose en YouTube, ¿no? Ellos llevan aquí una ventaja bien interesante. Y luego hemos visto colaboraciones entre ellos dos. Muy interesantes, ¿no? Entonces, esto es más o menos el tipo de inventario que tenemos y donde vemos nosotros que hay una oportunidad para marcas de aprovechar de esas grandes audiencias que tienen, ¿no? O de ellos empezar a jugar un poco al productor, ¿no? Que ahí hay unos ejemplos ya muy interesantes de cómo empezar a generar engagement, que a veces siempre el usuario cuando vea publicidad o ve marcas, dice, ¿alguno quieres vender, no? Pero si algo ha hecho Google y ha hecho mucho en YouTube es cambiar el paradigma del tema de publicidad. Si es relevante para ti es por lo que te interese, ¿no? Entonces, con eso los dejo con Jerry para que les platique el parte de los dineros. Aquí voy a estar, pues, de preguntas al final, ¿no? Este, oiga, ¿cómo están? Yo comento a Adrián, que yo digo a la parte de dinero de la ventaja, de ver cómo generar la mejor estrategia para los clientes, para que ellos puedan tener, aprovechar de toda esta audiencia en YouTube, posicionarse, pues, posible, sumar, o sea, generar, este, algunas, pues, interactividad, ¿no? Con el usuario, eso como que, sin brincar mucho a lo que voy a decir, más adelante, como que el mayor beneficio que tiene esta herramienta. También me estaba platicando, pues, o sea, viendo, viendo los 20 o 25 personas que hay aquí, yo puedo asegurarles que tenemos, al menos, en promedio, pues, 2, 2.5 devices por usuario, ¿no? Y probablemente, digo, entre smartphones, laptops, tablets, o sea, por todas esas podemos llegarles a través del medio digital, a través de YouTube. Y de igual manera, si nos transportamos más tarde a su casa, nos está con su familia, con sus esposos, esposas, hijos, pues, podemos pensar que tienen, o sea, que se ve algo parecido a eso, ¿no? En donde, como que estaba ahí también, o sea, no estás ni tan viendo la tele porque estás metido en la tablet, pero al mismo tiempo estás contestando un correo y viendo que te mandaron una liga, un video, entonces, decidiste checar, checar esto, ¿no? Entonces, esta es como la multipantalla que ya tenemos el día de hoy, la multipantalla digital, que tiene, pues, muchos promes, también regresando al Yin Yang y evidentemente tienes algunos contras. Lo bueno es que, pues, tenemos muchos outfits donde podemos encontrar al usuario, ¿no? Y, este, herramientas de segmentación también avanzadas para poder estar presentes en el momento y lugar más relevante. Sin embargo, si uno piensa por, este, meter todos sus huevos a una canasta, o sea, ir solo por móviles, o por tablets, o solo por desktop, lo más seguro es que también nuestro margen de error, de no estar contactando a la mayor parte de nuestra audiencia, también se afecta. ¿Y cuál es el cambio más significativo de estas, de esta tendencia que tenemos ahorita? Ah, no me estoy interrumpiendo. Si ustedes quieren preguntarme algo, interrumpir, adelante. Es una conversación, no es una clase. Entonces, el cambio más significativo es el control de los usuarios, ¿no? Ellos ya escogen qué es lo que quieren ver, buscan, navegan, comentan, este, ponen buen feedback y, como vemos, la mayoría de las veces, ponen mal feedback, si sabemos bien, cuando no les gusta algo, pero, pues, por eso tenemos que pensar mucho en una, cuando hacemos publicidad, como en user first, en algo que sea útil para ellos, como para ellos que les deje algún valor más allá de la venta comercial, ¿no? Sin perder, obviamente, ese objetivo primario. Entonces, ¿cómo afectan estos cambios a la manera de cómo llegan las marcas a los consumidores? Bueno, voy a hablar un poquito del funnel como de conversión de venta. Y voy a hablar a grandes rasgos, a lo mejor, creo que ya tuvieron pláticas de search y de display, ¿sí? Entonces, las maneras como los usuarios encuentran una marca, hoy en día es buscando, que lo traducimos offline antes, que era algo menos común, que era la investigación, ¿no? O sea, tú te podías meter a comprar revistas especializadas o Parent Driver de 1990 y, bueno, ahí te informabas del coche, del producto, de la marca, entonces tenías un poco de información para tomar una decisión más educada y comprar el mejor producto para ti. Hoy en día vemos que esto ya lo hacemos online, ¿no? Cualquiera de los buscadores son nuestra primera puerta para entrar a esta zona de investigación. Acabamos en los sitios de la marca, buscamos sitios de reviews, blogs especializados. Entonces, realmente ya estamos hablando de un usuario 100% especializado al momento de la compra. Otra parte del funnel es en el producto de la compra. Anteriormente había muchísimo énfasis en este momento. De hecho, los que han estudiado marketing tradicional, pues, bueno, era todo lo que Procter & Gamble hacía, ¿no? O sea, Procter era especialista en esto. Llegar al punto de venta en un supermercado, ver los anaqueles, que la marca estuviera en la perfecta posición, que resaltara, que hubiera pendones, cualquier tipo de material, punto de venta que ayudara a que en ese momento el usuario estaba decidiendo, se fuera por su producto. Hoy en día, esto ya lo hacemos también en las mismas tiendas, no es que las tiendas online. ¿Cómo lo hacemos aquí? Pues, también hacemos más investigación ahí, comparamos precios con cross promotions. O sea, a lo mejor estás viendo el canal de la cámara, el detalle de la cámara, pero también de este lado te están diciendo que los usuarios que compraron esa cámara también compraron estos aparatos, etc. Otro es la recomendación, el word of mouth, el famoso word of mouth, que antes se hacía literalmente. Le platicabas a tu familia, a tus amigos, a tu gente, a la gente que estaba dentro de tu círculo, ¿no? Pero realmente tu voz sí tenía fuerza, pero no tenía el alcance que hoy en día tiene. El alcance que hoy en día tiene, pues obviamente son con las redes sociales. Con Facebook, con Twitter, con Google Blogs, con Pinterest, realmente ya nos volvemos en creadores de contenidos. Y la última parte que es un poco lo que quiero hacer en el énfasis hoy es familiaridad con la marca, en otras palabras, branding. ¿Cómo se ha hecho esto tradicionalmente? Bueno, pues lo que revolucionó un poco esta parte del branding fue la introducción del video, ya hace varios años. ¿Por qué? Porque el video te da varias herramientas adicionales al simple anuncio de revista o publicidad exterior, ya podías con imagen, con sonido, con movimiento, pues ya contar una historia, ¿no? Podías contar una historia que al usuario le fuera familiar, que se identificara con la historia o que le diera risa. Entonces, lo que buscabas básicamente era que estuviera en el top of mind, exacto, esa marca, ¿no? Que en el momento que buscabas a llegar a comprar la marca, pues la misma familiaridad era lo que te iba a llevar a facilitar la venta del producto. Pero, hoy en día, es una publicidad efectiva, pero también es cara, ¿no? No todo el mundo tiene el presupuesto publicitario para meterse en televisión abierta, que es nacional, masiva, súper cara, o a lo mejor en canales un poco menos caros que son televisores locales, pero que también requieren inversión mayor, que estás hablando de presupuesto publicitario, que diga de presupuesto de producción, ¿no? También, pues si vas por algo comercial en la tele, no puedes poner algo que tú armaste en tu computadora porque ya tienes que juntar a una productora, etc. Y que son difíciles de medir al final. Ese es el punto exacto. O sea, como la famosa frase, ¿cómo fue el nombre? Lo que no puedes medir, no puedes manejar. Perdón. Lo que no puedes medir, no puedes manejar. Es un dicho, ¿no? Exacto. A lo que iba con, creo que se llamaba John Wanamaker, el dicho, el padre de la publicidad, que decíamos, sé que está funcionando la mitad de mi publicidad y la otra mitad está despreciada. El problema es que no sé cuál es, la mitad está despreciada. Entonces, ese es el gran problema de estos. O sea, sí tienen muy buen alcance, pero realmente estás llegando a todos, ¿no? No necesariamente a tu nuevo final. Entonces, eso es un poco la revolución que estamos teniendo, bueno, que ya llevamos teniendo un tiempo, que además de las propiedades avanzadas del video, ya podemos tener hoy en día con las herramientas digitales una interactividad con el usuario que nos va a dar ya métricas más avanzadas de comportamiento con la marca, que es el engagement. Además de una comunicación súper avanzada en donde puedes buscar llegar a ver cuál de tu publicidad tampoco es 100% efectiva, pero puedes saber bastante bien cuál de tu presupuesto publicitar es que mejor te sirvió y optimizar para aprovecharlo lo más posible. Además, puedes estar presente en todos los momentos. La televisión, bueno, pues el famoso prime time, ¿no? O sea, no era un medio que estaba abierto durante todo el día. O sea, las audiencias subían y bajaban. Y bueno, obviamente los horarios prime time eran los más caros. Con la facilidad que te dan los medios digitales, pues puedes estar presente en la casa en la mañana, cuando están checando el periodo consultable, igual sus celulares, sus correos, etc. En la oficina, que es también cuando vemos que los horarios de oficina que sube la actividad muy fuerte del uso digital. Y obviamente en la noche también. O sea, nunca pasa. O sea, es fluctuante, pero nunca baja considerable de una manera considerable el uso digital. Entonces entramos en una nueva, lo que es el branding 3.0, en donde es muy padre, muy interesante, necesitas mucha estrategia y necesitas, o sea, muy creativo. Con el objetivo, como habíamos puesto, de agregar la interactividad, que es lo que te va a llevar más cerca de obtener tus resultados, de lo que sea, porque ya no solo son de venta. Ya hablamos mucho de los shares, los likes, los pros ones. Entonces esos ya también son resultados válidos que las marcas pueden querer, sobre todo cuando estamos hablando del branding, que el objetivo final común no es remediar una venta, una venta directa. Entonces, ya entrando en detalle de qué es lo que hacemos aquí, y cómo podemos ligar a las marcas con el contenido que se está viendo. Depende del punto que estén dentro de YouTube, también tiene que ver mucho el mensaje que estás dando y las herramientas que nosotros tenemos customizadas para Google. Entonces vemos que no necesariamente llegan en este orden, pero es como el trayecto común, que es comienzo, home page de YouTube. ¿Alguien me puede decir cuánto estiman que genere impresiones publicitarias en un día de el mundo de YouTube? O sea, tienes una impresión. ¿Cuántas veces aparece en un día de ese? ¿Cientos de millones? No sé. A ver, ¿cómo se muestra? Tenemos aproximadamente 15 millones. 15 millones de inversiones. ¿Es globalmente o México? No. Ah, no. Perdón. Ahí se me faltó dar ese. Estoy hablando yo de México. Solo México. Solo México genera 15 millones de inversiones en un día de la funda. ¿Y Colombia, por ejemplo, Argentina? ¿Anda de cerca? Colombia. Colombia no tiene ahorita. En orden yo creo que Brasil ha de ser más grande que México. Argentina y después Colombia. Perú también está creciendo mucho. Pero es muy grande. Pero sí, yo creo que en orden sería Brasil, México, Argentina, luego Colombia. De hecho, México, dime tú si estoy bien, no es como top 5 de uso de YouTube. El volumen de consumo de videos en el mundo, Brasil y México están en el top 5. ¿Y en el top 5? Estados Unidos. Estados Unidos. Sí, en el top 5 está Estados Unidos, Japón, Reino Unido, México, Brasil. Varian un poquito, pero esos son los top 5. ¿Y sabes cuántos tiene el home de Estados Unidos? ¿Hasta arriba? ¿80? ¿80 millones? Sí, 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 sí. Ahorita entró en detalle en la pieza que es del home. La parte de descubrimiento es, no sé si han escuchado la frase de que es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Entonces, es el buscador de YouTube. La tercera parte es la página de detalle, el detalle de video donde la gente está viendo el contenido. Y la cuarta parte sí es una parte casi 100% comercial, que es donde ya las marcas buscan darles un destino dentro de YouTube a su contenido. Y esto es muy importante porque muchas veces las marcas, fuera de que seas un Coca-Cola, una que tenga mucho poder, mucho poder y mucho dinero, buscan hacer destinos fuera de donde está la gente. Entonces, eso es muy difícil de hacer. O sea, crear Coca-Cola TV y que realmente lo nutras y que tengas crecimiento orgánico es muy difícil, muy costoso y tienes que estar poniendo cosas realmente buenas. Entonces, para la mayoría, otro 99% de las marcas, lo mejor es estar donde Facebook o Fisher, estar donde están los usuarios. Entonces, tú les ofreces un destino con tu contenido, tus videos dentro de YouTube. Además, al poner todo un inventario de video aquí, pues vas a aparecer cuando estén buscando, ¿no? De otra manera, no, no te acuerdo. Entrando un poco a detalle, en el homepage de YouTube, como les dije, esto genera alrededor de 15 millones de impresiones y entre 8 y 9 millones de usuarios únicos al día, ¿ok? Esta pieza se llama Unmasker, seguro que lo han visto muchas veces, y es una de las piezas más, bueno, además es la pieza más cara que tiene Google, que es la pieza que genera más alcance y más impacto. ¿Perdón? Sí. Más ética. Ah, más ética. Sí. Exactamente. Puede ser, hay dos variaciones, que es el stand, solo para la mitad de la pantalla, y es el expandible, porque muchas veces pones el mouse encima, y se expande casi a ocupar el 100% la pantalla, y te da más, este, posibilidades creativas. ¿Cuánto ya está pre-vendido el Home? O sea, yo no puedo comprar una campaña. Normalmente, o sea, si estuviera algún cliente interesante. ¿Tiene alguna campaña? Sí, Coca-Cola tiene muchísimas piezas vendidas aquí. Si ustedes quisieran apartar un día por día, tendrían que a lo mejor apartarlo mínimo un par de meses antes. O sea, si ahorita vemos el calendario para mayo, ya debe estar 80% vendido. ¿Y será contigo? Sí, 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 digo, nosotros, yo soy el gerente de ventas aquí para adquisición. Yo me encargo de ver clientes nuevos. Hay un área que se dedica, de servicio, que se dedica a los clientes grandes. Entonces, hay como... Una pregunta interesante. ¿Tiene clientes de Sanisco? Tenemos clientes, sí. ¿Quién más? ¿Quién más conoce? No sé, en el CIDES. ¿O dos? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu compañía? Es muy grande. ¿Cómo se llama? ¿Su Silicon Valley ahí? ¿La diencia, no? Sí, es cierto. Pero es que casi todo... Es que mucho se concentra en México por las agencias. Sí, porque está muy... Las agencias y muchos de los corporativos están aquí. Digamos, si yo quisiera aparecer en la primera página, pero solamente a una audiencia esta no es la pieza para hacer eso esta pieza no la podemos hacer esta va abierta a todo México esta si es para generar un impacto grande no son así o como si a las botellas exactamente si estas queriendo lanzar un producto un día o usan mucho para películas o sea las que son normalmente campañas cortas dos o tres semanas abren con más un día no se expose, vamos a como 550 mil pesos 550 mil más o menos 50 mil no es tan caro porque cuando ves la rica vale de 150 no te da el alcance ni la posibilidad de detención porque aquí tú puedes en estas piezas estas piezas son bridge media puede ser video puede ser smacker exacto ya que tú estás trabajando con bridge media puedes hacer juegos puedes hacer carruseles de videos carruseles de imágenes que suban su video aquí entonces tú puedes medir todo eso puedes medir la interactividad que están teniendo por tu pieza las vistas además de los clips bueno nos pasó con con Camaro hace como año y medio lanzaron una campaña de 0 a 60 algo así nos hablaron a la mitad del día para pedirnos que bajáramos en más porque les habíamos tirado así que varias veces entonces un buen problema para tener pero hemos visto que piezas originales interesantes padres con el volumen de alcance que tienen se vuelve una muy buena herramienta y compararlo con televisión o con publicidad exterior cuando lo ves cuesto por impacto es una muy buena inversión y la televisión los está buscando a ustedes para hacer un proyecto para tener una 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 ¿Puedo volver a un reseller de ese producto? O sea, por ejemplo, si tengo base de contactos. Voy a decir, ¿sabes qué? 100%. Puedes trabajar con una agencia, por cierto. O sea, las agencias son nuestro número uno a fuerza de ventas. Las cifras ahí, por ejemplo. Entonces, de hecho, mi área de adquisición es la que trabaja más con clientes nuevos, muchas veces son de mediano tamaño. Y lo que hacen las agencias o chicas o locales, por ejemplo, en Guadalajara, que es, o sea, nos dicen, oye, ¿qué cliente tiene estas necesidades? Ayúdame a armarle una propuesta. Entonces, yo les ayudo, les mando la información, y ellos van y la venden. Y luego, si es el mismo cliente, pues, a través de ellos van a hacer la campaña. Entonces, todos ganan. Eduardo, ¿alguna recomendación que nos des para nosotros que vamos a trabajar con empresas pequeñas y medianas, este, orientado a aprovechar más la plataforma YouTube? Esta no. Este no. Definitivamente es. Sí, ahorita les traje todo el abanico. Ahorita les digo cuáles son mis herramientas favoritas. Y las mejores que funcionan para móviles. Voy a poner un video rápido nada más de, como lo mejor que tuvimos, además, es... Creo que yo subí a YouTube y lo deben de poder encontrarse, como lo subí a mi privada. Gracias, señor. Ah, no, para la cuestión del otro Es que estaba escrito ¿O se los dejo? Ah, sí, sí Es más bien música No, no, no Gracias. 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 Sí, porque ya dentro de Apple podemos hacer parte de todas estas campañas. Es lo mismo, entonces utilizando Apple. Apple. Ahí puedes seleccionar específicamente los videos o los canales o las categorías que quieres pautar, muy específico en tener las audiencias, y es un gasto súper targeteado, muy, muy preciso. Digamos, en la primera página, como es multi-target, yo debo tener como anunciante la información previa de cuál es como la participación o la categorización de esas audiencias, pues para ver a quién lo llego, digamos, sirve para telefónicas, para más, ¿de la audiencia de YouTube en general? En la primera página. Para el primer más, sí. Claro. Yo más bien tengo este cifro, de acuerdo a quién está entrando, a ver, para qué clientes de cifro. Sí, exactamente. ¿Y luego puedo tener acceso a esa información o a esa? Sí, no la puse aquí ahorita, pero si quieres ahorita se les enseña un slide de cómo se divide hombres, mujeres, edades. ¿Pero cómo la buscaría yo para mirar? No sé si sea la información demográfica de YouTube. Esa es la primera página, es la... No, mira, no es una información que se publique, pero no hay forma de equivocarse de eso. Hombres y mujeres entre 15 y 30 años son las audiencias que son las más altas y las que más comparten. Aunque de todo, el grupo de mujeres entre 55 y 64 y 73 es más rápido. ¿Por qué? Porque hay recetas de cocina. O sea, vamos, hay mucha audiencia, pero las audiencias más comunes son las que ven más y las que comparten más. Pero eso ya podría ser en la campaña, cuando creas una campaña de AdWords para video, ya haces sus secretas. Exactamente. Y luego podrías darte idea de las audiencias. Si tú ves en los videos, en la parte de abajo hay una barrita donde vienen las estadísticas. Entonces tú le das ahí y te habla de la audiencia más común que está viendo. O crear listas de remarketing también para AdWords. Yo ahorita ya he empezado a utilizar YouTube para AdWords, pero aquí quien ve, ¿tiene la persona que ve YouTube para un AdWords para video? Eso es lo que tenemos acá. Los account players son los que están metidos en AdWords, en creador de campañas, ya sea de mi equipo de adquisición o del equipo de cuentas grandes. Tienen account players que son los que están creando las campañas y optimizándolas. Como mencionaste, digo, era un slide que no tenemos tanto tiempo, pero remarketing es una de las herramientas más nuevas y increíbles. Puedes hacer listas de remarketing y llegarle a los usuarios que te están viendo más que también para AdWords y más la postura. Exactamente. Dentro también, esto dentro de la página de Visita, también podemos poner publicidad contextual de tu video enfocado a los videos que se están viendo. También es una buena herramienta para empresas pequeñas. Y este para mí es la mejor. ¿Truview? Este es mi formato favorito de YouTube. Es el post por vista real. Solo se cobra si el usuario ve los 20, 30 segundos del video. Si le das aquí, aunque sea en el segundo 29, no se cobra. Está teniendo resultados increíbles. ¿Cómo se llama ese? ¿Truview? 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 Bueno, un poquito más rápido para que podamos ver todo. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Sí. Este es el formato más nuevo de YouTube. Salió a finales del año pasado y este es un poco parecido al más del primer, porque es un poco más caro, pero lo que tiene es que nos vemos, podemos reconocer las dos puertas para entrar a YouTube. La principal, que es el con que mencionamos, o las puertas laterales, que son redes sociales, el blog, los correos, en donde nos mandan ligas de YouTube. Entonces, tomando en cuenta la premisa de que el primer anuncio que ve uno en el día o entrando a YouTube es el más importante, lo que hace el first watch es que a todos los usuarios que un día entren a YouTube a ver su primer video, les va a enseñar la publicidad. Ya sea, dependiendo del contenido, porque no todos los partners van a aceptar video. Entonces, dependiendo del contenido, les puede tocar un first watch, un Truby, perdón, o un anuncio. Este está prácticamente igual de masivo que el master. Está entre 15 y 18 millones de impresiones. ¿Y el costo es menor? El costo es menor, pero es 450 mil pesos. O sea, igual es el otro. No son la misma actividad de impresiones, obviamente, porque una impresión de un master, entonces, mi juega, mi video, mi carrocero, aquí, usted puede poder hacer este. En este caso, están recibiendo estas dos. O el mejor que vas a tener, que son como la mitad de estas impresiones, es un video de Truby, pero es muy, es, es, ha tenido resultados en Truby. Claro, me perdí, no sé si diste el costo de Truby, más o menos. De Truby es como 450 mil pesos. No, no, Truby no. No, T45 mil pesos. Ah, no, no, no. Como dije, ni el anterior. Es costo por view. Ah, ok. Tú pones, tú pones un presupuesto de pagar. Exactamente, presupuesto, CPB máximo, más o menos, medio, cincuenta centavos de peso. ¿Ustedes por keyware también? Por keyware, ¿es eso? Por keyware o las categorías. Puedes hacer cualquiera de los carácteres de segmentación de átomos. ¿Y en recordación cuáles son las compañías? ¿Entre cuál y cuál? ¿Entre First Watch? Es que el First Watch es más comparable al máximo. ¿Esto es un virus? Realmente es un matón niño. Pero tienes que competir, o sea, como en Last Word, ¿no? O sea, si le metes buen presupuesto y escoges buenas palabras vas a salir. Porque si le metes bien poquito, pues vas a salir ahí a cada milagro. Sí, si tú haces capallas muy chiquitas, pues estás acá abarcando esto de tu mercado. Pero pues también cuando eres una empresa chica, pues si esto te está sirviendo y si esto te está convirtiendo. Pero tienes una ventaja que lo puedes segmentar, es decir, si en esta ciudad o tal vez se da, ya te da más probabilidades. Sobre todo, o sea, manejarlo local mientras tengas... Y sobre todo así es que se hacen las pruebas actuales en el mercado. Sí. Y eso es un poquito de lo que funcionó. La última parte son los más que es donde el usuario, además de los más que es donde se da principalmente la interactividad con los usuarios. ¿Por qué? Porque aquí es donde se pueden suscribir, seguir, compartir, comentar. Porque hay unos cháleos muy avanzados en donde también puedes subir videos. Tienen... que se llaman gadgets. Que son... también tienen carruseles de videos. Igual, es rich media. Son funciones avanzadas que dependen mucho de la creatividad. Les voy a enseñar un video relativísimo de mi canal. ¿Qué es esto? ¿Qué podemos buscar con este keyword? ¿Canales de YouTube? ¿Qué? Ranchos. Ranchos. ¿Qué es eso? O bien, hay que hacer mímica de... O bien, hay que hacer mímica de... O bien, hay que hacer mímica de... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son unas cosas que se llaman External Annotations y les voy a enseñar un ejemplo. Esto lo hizo Yusiko, son ejemplos de Inglaterra. Entonces, durante todo el video aparecen estos recuadros. Entonces, si yo le doy click, automáticamente me pausa el video y me lleva al sitio de la marca, en donde solo te van a poner Add to Back y comprarlo. Entonces, esto sí es completamente juntar los dos. O sea, estás teniendo branding, estás teniendo un engagement muy bueno de video, pero al mismo tiempo estás teniendo plataformas que lo puedes pedir. Para convertirlo. Exactamente. Hay varios ejemplos de este tipo. Este está interesante también porque se llaman External Annotations. Todavía nos tenemos que poner a través de nosotros en un Bytex porque todavía es un producto beta. Pero, o sea, ya está bien, ya está aquí este ánimo. Este, por ejemplo. ¿Pueden hacer links a otros videos? No, a otra página. No, no, digo, pero uno como usuario. Sí, los Annotations normales. Exactamente. Este es uno que hizo Smirnoff en un joint venture con Amazon. Lo que están haciendo aquí es una fiesta que se llama un Live Fast Party. El concepto de la noche es básicamente un fan rave en la noche, con muchas luces, con muchas sombras, con muchas funciones, con muchas funciones. La idea que se llama, en realidad, de mi abuela, es que se va a ir a... Entonces, ¿aquí quieren ir a esta fiesta? Get your kit here, ¿no? Quieren estar listos para esta fiesta. Y ya te lleva a esto. Esta es una página de Amazon con Smirno. Entonces, te metes todo el kit para que vayas con este. Entonces, digo, los demás ejemplos también los pueden buscar. Son de... Bueno, no, sí. Si tenemos algo bonito, no les enseñó. Este es increíble. Todos ustedes me imagino que han visto o hecho hangouts, ¿no? Entonces, aquí hicieron un hangout con esta mujer que se llama Acelia Banks, que es una rapera, una artista. Entonces, está como que la escola de una revista. Hola, creo que estamos en vivo. Hola, la internet. Mi nombre es Hattie Collins. Soy editor de la página de IA Magazine. Y también, probablemente, me gustaría conocer a la publicación. Y también, por ejemplo, la Asos, que estamos con hoy, hoy vamos a hablar de un chat con la mujer, la única, la increíble, Acelia Banks. Lo voy a adelantar un poquito porque ya, como su introducción, y lo que ella empieza a hacer en el hangout, es navegar, comentar sobre su vestuario. Y va enseñando, bueno, esa es la página, pero, y aquí tienes igual los annotations. Entonces, aquí, igual te... ¿Tú sabes cómo haces el mouse? ¿Tú sabes cómo esa no hay? Porque no hay nada. Por ejemplo, yo si yo soy una JV viendo un hangout, no me parece que dice, esto, tengo que mover el mouse. Tienes que mover el mouse. Bueno, ¿te parece un mini recuadro? Sí, sí, sí. Y ya le ponen todo el que se ilumina. Ajá. ¿Puede que salga? Sí, te lo ponen. Ese ya es un hangout a ver despresentado, ¿sí? Para poderlo... No estoy... Yo creo que... No estoy seguro. Que haya sido el mío. No, no, no... Eso lo hicieron. Que haya sido el mío. Ahí sí. Es lo que comentaba Karina. Si te fijas en los face, tiene como otro computador, que por el personaje es el que también sale en casa. No se ha editado. Es el tiempo. Es el tiempo, ¿verdad? Pero después es que ha... Pues ya no se ha acabado para hacer la copierta en epidemia. Ajá. Pero... Ahí el triclo está dando... Es que sí, no tiene nada, no se ve nada en los otros ejemplos. Se ve ya... Sí, el recuadro. Mira, si te hubiera hablado. Ya pone robos. Es que una pregunta. Es como los recuadres de AdWords que Ad no tienen para YouTube, para... Para YouTube. ¿Los recuadres que ofrecen así a... A los sitios nuevos o...? Fíjate que no estoy yo al tanto de los naciones. Eso que lo maneja... La del marketing. Lo último que había ido que ya cambiaron... Ya no son... Sí. Cargalo 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. Es... Tú inviertes tanto... Sí, sí, sí. Sí, sí. Te inviertes 200 y te abonan 800. Pero... O sea, ese es un crédito parado. O sea, tú lo puedes usar en YouTube si... Ah, ok. Esto que yo pensaría... Hacer... Sí, sí. Para... Poner muchos... O sea... Todo esto además lo puedes hacer en móvil. O sea, TrueView tiene la T-Mobile. Los Massets tienen una versión que se llama Roadwork para móvil. También tiene el display, promovor en vídeos. Entonces, eso es algo que debemos estar pensando este año en todo momento. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Antes de Eximovil, que aprovechemos que están los dos, pasó lo que tenía que pasar. Jajaja. Vamos un poquitín atrasado. Pero... No, 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 no. Los... No, no, no. Los... Los puedes terminar. Aplausos.